Mía Mía, la abuerita de mis ojos, tu sonrisa es mi antojo, eres mía, qué triste que no te puedo ver cada día. Mi alma siempre está muy fría, mía, un día a la vez que te miro, mi corazón da un suspiro, alma mía. Mía, mi hijita, la florecita de mi vida, eres mi mera consentida, eres mía. Mía, qué triste que no te puedo ver cada día. Mía, mi alma siempre está muy fría. Mía, mi hijita, que a la vez que te miro, mi corazón da un suspiro, alma mía. Mía, mía. Mía, mi hijita, que a la vez que te miro, mi corazón da unộcado, alma mía. Mía, mi hijita, que a la vez que te miro, me ayude el malestar de mis ojos, tu sonrisa es mi almacen Nikol. Mía, mi hijita, que a la vez que te miro, si te miro. Mía, mi hijita, que a la vez que te i unae a la vez que te espíen de tu свой espar собой, Gracias.